Hola, soy Rosa González, médica de familia, y voy a hablar sobre violencia de género. Existen múltiples definiciones pero voy a utilizar la definición de la OMS, en la cual la violencia de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, es decir, violencia del hombre hacia la mujer, que tenga o que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento sexual, psicológico o físico, incluyendo las amenazas o la coartación o privación arbitraria de la libertad. Y una cosa que es importante es que es independiente si esta situación se produce en la vida pública o en la vida privada. Igual que todos los hombres no van a ser violentos, todas las mujeres efectivamente no van a ser víctimas, pero no tenemos que olvidar que el factor fundamental para sufrir violencia de género es el hecho de ser mujer, luego todas las mujeres son víctimas potenciales. De los tipos de maltrato más importantes, físico, psicológico y sexual, empezamos por el maltrato físico. El maltrato físico es aquella situación en la cual el hombre ejerce una situación de poder y de daño físico a la mujer. Le pega, le escupe, le tira del pelo, le corta, le clava un cuchillo, la mata... Este tipo de maltrato es claramente identificado tanto por la población como por los profesionales sanitarios. Después tendremos el maltrato psicológico. El maltrato psicológico es más difícil de percibir. Es un maltrato que es una situación en la que se va dando a lo largo del tiempo en la cual poco a poco el hombre va ejerciendo un poder o intenta ejercer un poder en el cual en la relación de pareja la mujer no pinta absolutamente nada. Le va coartando su libertad, le hace creer que es una inútil y con el tiempo esta mujer va viéndose afectada a nivel de su psique. Incluiríamos aquí las humillaciones, las desvalorizaciones, las críticas exageradas y públicas, decir a la mujer que no sirve para nada, que todo es culpa suya. Las simples amenazas van a ser ya un tipo de maltrato psicológico. No tener en cuenta sus opiniones, sus deseos, sus gustos, culparla de lo que está ocurriendo. Muy típico los niños van mal en casa por culpa tuya. Si tú estuvieras aquí esto no sucedería. Y dentro del maltrato psicológico tendríamos el maltrato socioeconómico en el cual el hombre ejerce el poder a través de una completa coacción de lo que está haciendo. Controla sus vestidos, controla el dinero, controla las salidas, con lo cual la mujer cada vez se va a ir viendo más aislada de la sociedad y de su propio entorno familiar. Dependo para todo de mi marido. Este tipo de maltrato, aunque parece que no exista hoy en día, que las mujeres son independientes, lo vemos cada vez con más frecuencia, sobre todo en jovencitas. Parece que las adolescentes de hoy en día el que su novio sea celoso lo viven como una muestra de amor y no como lo que en realidad es como un intento de coartarlas. Y por último tendremos el maltrato sexual. En el maltrato sexual es importante saber que el 25% de las violaciones ocurren a manos de familiares y conocidos. ¿Qué ocurre en el tipo de maltrato sexual? Pues que el hombre no respeta los derechos de la mujer y la fuerza, incluso llegando a violarla. La mujer es como un juguete para su agresor y aquí tendríamos que incluir la mutilación genital y las redes de prostitución. ¿Y por qué es importante que hablemos de violencia de género hoy por hoy? Pues bueno, la OS dice que es la causa más importante de mortalidad en mujeres entre 15 y 44 años. En España, desde el año 2003, existe una estadística y se recogen de forma oficial las víctimas mortales de violencia de género. Pues del año 2003 hasta la fecha de hoy, febrero de 2017, hay ya casi 900 mujeres muertas a manos de hombres. Las víctimas de ETA, la banda terrorista, no llegan a las 900. Es decir, es un problema de salud importante porque provoca muertes totalmente evitables. Pero además, como podéis ver en la gráfica, si les preguntamos a las mujeres sobre cuál es su percepción de salud en el último año, las mujeres que no han sufrido nunca violencia tienen un estado de salud mucho mejor que las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Por último, hablar un poco de las consecuencias que tiene la violencia de género. ¿Quiénes van a sufrir estas consecuencias? Por un lado, tenemos la mujer, ya lo hemos visto, consecuencias físicas, le pueden llevar hasta la muerte, violencias psicológicas que le pueden llevar hasta la muerte porque es la causa más importante de suicidio en la mujer y consecuencias sociales. La mujer se va a ver aislada, va a perder trabajo, va a perder amistades, va a alejarse de su familia. Pero también tenemos consecuencias para los hijos que a su vez van a ser víctimas de violencia de género por el simple hecho de ser testigos de la situación que está viviendo su madre. Además, es la principal causa que va a hacer que se perpetúe esta situación de violencia de género. El niño, quien copia a su padre, que es el agresor. La niña, a su madre, mujer agredida. Esto hace que se perpetúe el ciclo de violencia y es difícil cortarlo, por eso tenemos que intervenir en etapas muy precoces de la vida para poder evitar que este ciclo se siga perpetuando. Y por último, tenemos consecuencias para el agresor. Al fin y al cabo, la OSS define la salud como la situación de bienestar físico, psicológico y social. Y ningún hombre, aunque sea el responsable de la situación, va a estar en una situación de salud, aunque esta situación la esté provocando él. Eso es todo. Gracias.